Ahora, cuando repiten como un mantra, apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, me pregunto, ¿cuánto tiempo tomará? Como en Afganistán, donde tomó 20 años darse cuenta de que perdieron, o en Irak, donde también se fueron, aunque ahora están tratando de quedarse a pesar de la decisión del parlamento iraquí de que Estados Unidos debería retirar sus tropas, o como en Libia, donde el Estado colapsó y ahora todos están tratando de reconstruirlo. Un mundo multipolar, am I, sin realidad. No es Afganistán a Ucrania, es realidad. No es algo que alguien inventó. Hola a todos. La semana pasada les mostré el discurso que Sergei Lavrov, dio en las Naciones Unidas, el 16 de julio. Pueden verlo aquí, si no lo han visto ya. Justo después de ese discurso, también dio una conferencia de prensa en la sede de la ONU, donde tocó muchos temas importantes, incluyendo la posición de Rusia sobre las negociaciones de paz con Ucrania y la situación en Gaza. La conferencia de prensa completa está enlazada en la descripción. Un aspecto que encontré particularmente interesante y que me gustaría señalarles es cómo Rusia ve el surgimiento natural de la multipolaridad y cómo Moscú está por este proceso. He unido estas partes para que puedas tener una idea de lo que esperar de Rusia en este proceso multilateral y orgánico. Daré algunos comentarios adicionales después de los videos, pero ahora escucha primero. Señor ministro, represento a la televisión china. El 28 de mayo, el presidente de Sunas, Biden, dijo en una entrevista que la economía de China está al borde del colapso. En su opinión, ¿cuáles son los resultados del desempeño de la economía china? Podría explicar por qué una economía que, según Biden, está al borde del colapso, es llamada un factor decisivo por la OTAN en el conflicto ucraniano? ¿Cómo puede una economía al borde convertirse en un factor decisivo que contribuye al conflicto, como se afirma en el comunicado de la OTAN respecto a China, as stated in NATO's communique regarding China? ¿Cómo se relaciona esta declaración con la realidad? La economía china se está desarrollando de manera poderosa y rápida. Sí, se están haciendo intentos para detenerla. Recientemente, cuando el presidente Xi Jinping estuvo en Francia, no solo estuvo en conversaciones con Macron, sino también con Ursula von der Leyen. Representantes de la Unión Europea declararon públicamente después de estas negociaciones que exigieron a China reducir la producción de bienes de alta tecnología porque Occidente ha perdido su competitividad. ¿Cómo se alinea esto con los principios de un mercado libre y una competencia justa? Occidente quiere frenar la economía de China. Además de las demandas para dejar de producir muchos productos baratos y de alta calidad, subrestante Sandersonas por asparirme a Brighini Tecnología de la Avenida y todo el desarrollo de la economía de China. Necesitá haber la duda de la economía. Pero no debería haber dudas. Cuantas más restricciones desacrediten completamente el modelo de globalización y unidad de la economía mundial promovido por Occidente, más activamente y eficazmente trabajarán los países contra los cuales se aplican estas sanciones para crear sus propias tecnologías y productos. Esto, por supuesto, incluye a la República Popular China, la Federación Rusa y muchos otros. En cuanto a China, es interesante que leí una declaración. No puedo recordar exactamente ahora, pero creo que fue hecha por Stoltenberg. Estaba comentando sobre los ejercicios militares que tuvieron lugar entre China y Bielorrusia en territorio bielorruso, entre China y Bielorrusia, en el territorio bielorruso. Y él, con tal patetismo, declaró seriamente que esto es un asunto peligroso porque China se está acercando a la OTAN. Pero el hecho es que los estadounidenses se acercaron a China hace mucho tiempo. Están rodeando a China y también a Rusia, con todo esto sucediendo en nuestras fronteras. Con estructuras de bloque como AUKUS, Estados Unidos, Japón y Corea, Estados Unidos y Corea del Sur están haciendo acuerdos sobre política nuclear conjunta y mucho más. Están tratando de dividir la región y atraer algunos países a sus filas, a las filas de estas estructuras de bloque cerradas. La propia OTAN ha decidido avanzar la infraestructura de este bloque en la región del Indo-Pacífico y ya se están tomando pasos prácticos. Stoltenberg declaró en respuesta a la pregunta, ¿cómo es que siempre se llamaron a sí mismos una alianza defensiva, una alianza para la protección de los territorios de los países miembros? Él dice, sí, seguimos siendo una alianza defensiva, pero hay amenazas para nuestra alianza. Ahora es global, así que debemos ir a la región del Indo-Pacífico. Pero creo que la naturaleza agresiva e injusta de tal posición es clara para todos. Junto con la República Popular China y nuestros otros socios en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái, en contactos con la ASEAN y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, abogamos por un modelo de seguridad que será euroasiático. Se basará en la igualdad, la indivisibilidad de la ciudades y la tuleps y la razones mutua de los intereses. Creo que este modelo tiene un futuro, pero ya no mucho tiempo. Creo que este modelo tiene un futuro, pero va a tomar mucho tiempo. Cuando Estados Unidos entró en el escenario mundial en Afganistán, Irak y Libia, ¿cómo terminó? ¿Qué cambios pacíficos para mejor ocurrieron allí? Ahora, cuando repiten como un mantra, apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario, me pregunto, ¿cuánto tiempo tomará? ¿Cómo en Afganistán, donde tomó 20 años, darse cuenta de que perdieron? ¿O en Irak, donde también se fueron? Aunque ahora están tratando de quedarse a pesar de la decisión del parlamento iraquí de que Estados Unidos debería retirar sus tropas. O como en Libia, donde el Estado colapsó y ahora todos están tratando de reconstruirlo. Un mundo multipolar es una realidad. No es algo que alguien haya inventado. Esta es la realidad. Esto no es algo que alguien haya ideado. Si miras la participación en el mundo, si observas la participación de Estados Unidos y Occidente en el Producto Interno Bruto Global hace 50 años, hace 20 años y ahora, verás que la situación ha cambiado. Hace un par de años, los países BRICS, en términos de Producto Nacional Bruto por Paridad de Poder Adquisitivo, superaron a los países del G7. Y ahora, con cinco países más añadidos a BRICS, esta proporción solo aumentará. Pero Estados Unidos está haciendo todo lo posible para asegurar que este peso real en la economía y las finanzas globales de los nuevos centros de crecimiento no se refleje en las actividades del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estados Unidos mantiene el paquete de votación que les pertenece, alrededor del 15%, lo cual, según las reglas del FMMI, les permite bloquear decisiones. Aunque, para ser honestos, esto permite bloquear las decisiones. Aunque, por lo que es, ya que es muy importante, ya que es muy importante que las cuotas y las votaciones han sido necesarios para redistribuir estas cuotas. Ha sido necesario durante mucho tiempo redistribuir estas cuotas y votos, como insisten los países BRICS. Este será uno de los principales temas económicos y financieros en la cumbre de los BRICS en Kazán en octubre de este año. En la Organización Mundial del Comercio, que se nos promovió a todos como el regulador óptimo y justo del comercio mundial, la situación ha cambiado. Tan pronto como China comenzó a superar a los Estados Unidos en la competencia, desarrollando su economía sobre los principios de la globalización que fueron inventados por los estadounidenses y ofrecidos a todos, los SMEADs comenzaron a actuar. China comenzó a superarlos en su propio campo económico. Los SMEADs simplemente cerraron el órgano de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio. Se utilizaron trucos técnicos y ahora no hay cuorum. Durante muchos años, todas las quejas que China dirigió con razón a la política proteccionista de los Estados Unidos han estado inactivas. Por lo tanto, la reforma de la Organización Mundial del Comercio está en la agenda de los BRICS. La proteccionista y política de los Estados Unidos está en la agenda de los BRICS. Y la reforma de la Organización Mundial del Comercio está en la agenda de los BRICS. Por lo tanto, la reforma de la Organización Mundial del Comercio está en la agenda de los BRICS. Esta estructura debería considerar de manera justa los asuntos reales en la economía global y tomar medidas para su desarrollo de tal manera que haya un beneficio mutuo correspondiente a la contribución a la economía mundial. Ahora, si tomamos Eurasia, está la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática y la SEAN. Todas estas estructuras tienen acuerdos con China para armonizar proyectos de integración con el proyecto chino de la franja y la ruta. Los países del Golfo Pérsico también están ubicados aquí, que, por cierto, también es parte de Eurasia, que, por cierto, es también Eurasia. Y así, todas estas organizaciones que establecen contactos entre sí crean el tejido de la futura interacción material en el continente euroasiático. Esto se basa en las ventajas comparativas de un espacio unificado rico en recursos naturales e importante desde la perspectiva de las comunicaciones marítimas. Fomentamos activamente estos procesos. Al mismo tiempo, después de que Estados Unidos, junto con sus aliados, impusiera sanciones sin precedentes contra Rusia, Irán y Venezuela, así como contra China y muchos otros países, las naciones de África y América Latina comenzaron a pensar en cómo protegerse de tales caprichos. Nadie sabe con quién se enfadarán los estadounidenses en el futuro. Porque nadie sabe a quién los americanos se enfadarán en el futuro. Por ejemplo, en el G20 Summit, el presidente Lula promovió activamente la idea de crear plataformas de pago alternativas y mecanismos de liquidación dentro de los BRICS. Esto está siendo manejado por los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales de los BRICS. Lula también se prepararán recomendaciones para la cumbre. Por cierto, el presidente Lula también sugirió considerar el avance hacia una moneda común dentro de la CELAC. Todos están tratando de protegerse. Recientemente, Arabia Saudita declaró que en una situación en la que Estados Unidos y todo el occidente colectivo quieren congelar el dinero ruso, pensarán en cómo ser menos dependientes del dólar. El proceso de desdolarización está en marcha y no se puede detener. Por cierto, hoy se mencionó a Donald Trump. Dijo que es suicida para Estados Unidos. Por cierto, Donald Trump fue mencionado hoy. Dijo que es suicidio para los Estados Unidos. Pero este proceso fue iniciado por los Estados Unidos. Pero este proceso fue iniciado por los propios Estados Unidos. Por lo tanto, las estructuras regionales como la Unión Africana, CELAC y las organizaciones asiáticas que mencioné ya están en contacto entre sí. Y por supuesto, a nivel global, BRICS tiene todas las capacidades para servir como un armonizador de procesos en otras regiones de la mayoría global. El grupo de los 20 que mencioné ciertamente permanecerá donde la mayoría global continuará comunicándose con Occidente. Sí, por supuesto, Occidente está dispuesto a hacerlo honestamente. Las Naciones Unidas permanecerán donde todos están representados y todos deben cobrir. Todos están representados y todos deben comunicarse. En esta organización de la Unión de Naciones donde todos están presentados y todos deben conversarse. Ayer, Peter Sijarto, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría habló sobre este tema. Dijo que siempre había creído que la ONU fue creada para comunicarse con todos, no para apoyar las ambiciones de Occidente. Ahora todo es diferente. Occidente ha decidido que la ONU fue creada para reforzar sus excesivas ambiciones y para desempeñar el papel de hegemón en el escenario mundial. Creo que en algún momento Estados Unidos entenderá que es mejor ser parte de un proceso constructivo que usar sanciones y fuerza militar, haciendo que todos bailen a su son. Además, el son a menudo cambia. Cada cuatro años hay un son diferente. Todos intentan adaptarse de alguna manera, pero ahora ya entienden que no es fácil, considerando las especificidades de los procesos políticos internos en Estados Unidos. ...de los procesos políticos internos en los Estados Unidos. Bien, permítanme agregar solo unos comentarios. Primero sobre el contenido y luego sobre la forma de lo que acabamos de ver. Primero, creo que es bastante notable que en general el señor Lavrov, al igual que el señor Putin antes que él, ve lo que está ocurriendo actualmente con este impulso hacia la multipolaridad como un proceso. Lo ven ante todo como un proceso y no como un objetivo final. No es el caso que al final lleguemos a la multipolaridad. Ya estamos en un sistema multipolar y lo que sea que venga surgirá de este proceso que estamos viendo desarrollarse ante nuestros ojos. Y luego, da un par de razones o factores por los cuales esto está sucediendo. Para mí, esta es una diferencia importante de cómo los países de la OTAN y el occidente colectivo en general enmarcan los problemas. Siempre miran los resultados que quieren lograr, como tener una guerra con China o militarizar las fronteras. No miran el sistema general en el que quieren vivir o que querrían producir globalmente. El enfoque de la OTAN siempre trata de definir dónde hacer qué y cómo tiene que suceder. y luego razonan hacia atrás preguntando qué necesitan obtener para tener las terras capacidades de hacer intervenciones. Lo que Rusia está exponiendo aquí es cómo ven el desarrollo del sistema. Se ven a sí mismos como solo una parte de él junto a otras partes y consideran los factores de empuje y atracción para futuros desarrollos. Curiosamente, el futuro que prevén no excluye a los Estados Unidos. Lo dicen muy claramente. Estados Unidos también tiene un lugar en este sistema. Por supuesto, jugará un papel porque sería una locura pensar que Estados Unidos simplemente desaparecerá o que se puede construir un sistema que no tenga en cuenta a los Estados Unidos. naturalmente, cualquier tipo de orden global que se desarrolle incluirá a los Estados Unidos porque es un país muy poderoso. Cada país más o menos está incluido, lo que significa que no nos deshacemos de parcelas de tierra. Entonces, el análisis ruso de lo que está por venir todavía incluye a los Estados Unidos. La pregunta para los países del sur global es cómo gestionar esta transición de una manera que haga que los Estados Unidos se vuelvan cooperativos y colaborativos en este nuevo entorno sin que estallen guerras todo el tiempo. Creo que eso es lo que pasa por sus mentes. El tercer punto es que claramente están viendo las acciones de los Estados Unidos y las acciones de la OTAN como secundarias. Sabemos que la OTAN es básicamente una extensión de la política exterior de los Estados Unidos. ¿Verdad? Y en algún lugar más adelante también está Europa siguiendo. Pero los rusos ven sus acciones como uno de los factores impulsadores. Así que no es necesariamente algo que los rusos todavía necesiten hacer mucho. Por supuesto, Rusia y China, como lo ve Lavrov, tienen que hacer mucho para contrarrestar estas acciones. Pero la razón principal por la que nos estamos moviendo hacia la multipolaridad es por la forma en que actúa Estados Unidos. Es porque la OTAN está tratando de expandirse a otras regiones. Es porque hay este constante tamborileo de sigan el orden basado en reglas, sigan el orden basado en reglas, lo cual no es una distribución justa de cómo es el mundo y otros países lo ven. Y por lo tanto, tienes una contrarreacción. Él ve eso como una contrarreacción natural de la cual Rusia es parte, pero no es el único participante. En general, creo que los rusos están relativamente relajados sobre esto, porque entienden que la multipolaridad no es algo que necesiten forzar. Es algo que va a venir naturalmente siempre y cuando jueguen un papel constructivo. Pueden facilitar el movimiento hacia este futuro donde el poder va a estar más distribuido, aunque ya lo está. Esa es una parte muy importante. La percepción aquí es que Rusia se ve a sí misma como una parte de todo este proceso. Y luego, el cuarto punto es la naturaleza desigual del sistema defendido por los Estados Unidos. Esto se relaciona con el punto anterior. La contrarreacción que estamos viendo no es necesariamente contra Washington per se. Ciertamente, no es una contrarreacción contra todos los valores promovidos por el occidente colectivo, como la libertad y la democracia. No se trata de eso. El problema central, como lo presenta el señor Lavrov, es el sistema de orden internacional basado en reglas, que no es derecho internacional y no es igual ni justo para todos los Estados miembros. como explicó Chas Freeman en una charla brillante recientemente, el orden internacional basado en reglas es esencialmente el principio de gobernar por la ley. Usas la ley para hacer que todos la sigan, afirmando repetidamente que la ley es lo que es y debe ser seguida. sin embargo, solo los grupos objetivo están obligados a seguirla, mientras que otros grupos, incluido tú mismo, a menudo están exentos. Las reglas de este sistema nunca se explican ni se escriben. Si lo hicieran, correrías el riesgo de tener que seguirlas también. solo afirmas que están ahí y luego designas quién tiene que seguir lo que aparentemente se está diciendo. Pero hay exenciones constantes para ti y tus aliados, ¿verdad? Es lo opuesto al estado de derecho donde la ley está escrita. Tenemos derecho internacional, pero vemos una y otra vez como Estados Unidos, Europa y la OTAN están rompiendo estas reglas. Por eso no las llaman sus reglas. Usan esto de manera diferente. Tienen una comprensión diferencial de quién tiene que seguir qué tipo de reglas. Y eso es algo que muchos otros países alrededor del mundo, especialmente en el sur global, no aceptan. Lo ven, lo entienden y se oponen intuitivamente tratando de hacer algo al respecto. Cuanto más intenta Estados Unidos imponer esto a todos, más fuerte se vuelve la contrarreacción. Comenzarán a construir marcos para escapar de esta presión. No se trata de crear estructuras alternativas solo por hacerlo. Se trata de crear alternativas para evitar la dependencia de algo que puede ser utilizado para forzarlos a someterse. En este sentido, un mundo más justo no significa necesariamente que todos los problemas estén resueltos. significa un mundo donde las reglas están más claramente definidas y el poder de toma de decisiones está más distribuido. ahora lo último que quiero mencionar sobre lo que hemos visto es que esta conferencia de prensa se asemejó más a un análisis de los asuntos mundiales que a simplemente presentar el punto de vista de Rusia, aunque eso estuvo incluido, especialmente en lo que respecta a Ucrania. Lo que estamos viendo con el señor Lavrov y otros líderes mundiales del sur global es su intento de explicar su visión de las relaciones internacionales en este momento. Me parece que tienen una comprensión realista de lo que está sucediendo y de cómo estas diferentes acciones y reacciones crean la situación actual. En contraste, lo que a menudo obtenemos de Washington y Berlín es más un mundo de fantasía. Aquellos de ustedes que están escuchando probablemente entienden a qué me refiero. Escuchamos mucho sobre lo que Occidente quiere que sea el caso. Por ejemplo, hemos estado escuchando durante dos años que Ucrania está ganando, Ucrania está ganando, Ucrania está ganando, Rusia está perdiendo, Rusia está perdiendo y que los rusos van a huir. Crean este resultado que quieren que sea el caso y luego comienza la argumentación. En contraste, me parece que los rusos realmente están haciendo un esfuerzo por tratar de analizar lo que realmente está sucediendo sobre el terreno y en diferentes lugares y luego tomar decisiones basadas en eso. No crean un mundo de fantasía. En este sentido, sí creo que su análisis es más apropiado. Aquí es donde las personas del Occidente colectivo que están dentro de la burbuja del Occidente colectivo se enojan con nosotros y nos llaman títeres de Putin y nos acusan de repetir los puntos de conversación rusos. Por lo general, no dicen que repetimos mentiras rusas porque saben que todas estas cosas que dice el señor Lavrov en realidad no son mentiras. En realidad son hechos pero un punto de discusión no es lo mismo que una mentira y ellos lo saben. Simplemente no les gusta cuando se propaga este contraanálisis de las relaciones internacionales. Lo que quieren es que su versión de la realidad sea creída, internalizada y luego actuada ya sea que lo hagan conscientemente o no. Ahora, Lavrov y colegas de China ASEAN y otros así como las personas con las que hablo aunque nunca hablo directamente con Lavrov que tienen análisis similares entienden que este mundo de fantasía de Occidente no tiene nada que ver con las realidades que ellos están viendo. Aprenden cosas diferentes de lo que el Occidente colectivo cree que se debería aprender. De lo que la creación de la creación y entonces esta fricción empieza y ahí es donde comienza esta fricción especialmente con personas adoctrinadas dentro de la burbuja. Empiezan a acusar a todos los demás de no vivir en la realidad porque no comparten su realidad. No juzgan las cosas de la misma manera. Una de las cosas más poderosas que Sergey Lavrov puede hacer una y otra vez es proporcionar un análisis bueno y adecuado. aunque está claro que por supuesto le da un giro y añade puntos que Rusia querría que se creyeran y siguieran. Lo más importante es dar un análisis adecuado una visión general de lo que se puede observar. El hecho es que los países del Occidente colectivo no solo no están dispuestos sino que son incapaces de entender el mundo desde el punto de vista de otras personas y otros lugares. ¿Cómo se ve el mundo desde Jakarta, Singapur, Pekín y Moscú? La incapacidad de hacer eso es realmente lo que está impulsando gran parte de la locura que estamos viendo salir de los sesuníos y Europa. Esta pequeña prisión mental en la que están. Así que Sergey Lavrov creo que correctamente aborda esto simplemente proporcionando más análisis de cómo deberían verse las cosas de una manera más racional y los patrones de acción-reacción. Y sigue repitiendo eso en la mayoría de sus discursos y acciones. Estar menos enojado. Aunque a veces también hay enojo, por supuesto. Pero solo enfóquense en el análisis. Para nosotros, el desafío es averiguar si ese análisis resistirá la prueba del tiempo. ¿Estarán los historiadores del futuro en la misma página o estamos siendo engañados hacia una forma de pensar que no retrata adecuadamente todo lo que sucede en el terreno? Ese es el desafío de un mundo pensante. Muchas gracias por su atención hoy. That's the challenge of a thinking world. Thank you very much for your attention today.